aquí les voy a enseñar a mi gente cómo cambiar la bomba de agua ya ven que está rota lo que hacemos es que quitamos los tornillos de aquí el soporte del motor uno de este lado otro de lado y ese día arriba 14 centímetros esto aquí sobre esto aquí lo sacamos ya fue y levantamos el envase del pago y luego venimos aquí el otro es el soporte del motor de abajo le quitamos el tornillo se lo quitamos luego venimos y levantamos con gas hidráulico hacia arriba lo levantamos para tener más espacio y ahora vamos a quitar los tornillos la correa ya está quitada porque se rompió entonces vamos con 10 centímetros vamos a quitar los tornillos de la bomba esta es la bomba que vamos a colocar vamos a hacerla paso por paso quitamos los 6 tornillos el soporte lo quitamos solamente tiene que quitar el tornillo aquí 14 centímetros y lo sacan hacia hacia afuera lo sacan y ahí sale vamos a quitar la bomba ya quitamos los 6 tornillos hay unos tornillos más cortos y uno más largo tienen que saber cuando los los saquen bien que saber dónde van los cortes y donde van los largos ok vamos a quitar la bomba esta es la bomba es otra como la ven ahí se rompió esta es la bomba nueva vamos a quitar la junta que está aquí como la ven la ven esta es la junta vieja vamos a limpiar con una lija vamos a limpiar bien aquí alrededor para asegurar que no tenga sucio antes de poner la bomba ya limpiamos vamos a colocar la junta nueva aseguramos que la junta esté bien puesta para que no haya un liqueo como ven ahí está bien puesta yo les recomiendo que le ponga un poco de silicón también yo le coloco siempre un poco de silicón así como lo ven yo le unto un poco de silicón me gusta estar seguro que no va a una filtración ni nada ahora colocamos vamos a colocar la bomba ya colocamos los tornillos y lo apretamos lo que yo hago que apretó uno arriba uno abajo uno en esta esquina y el otro allá son seis tornillos entonces recuerden cuando empezar bueno que usen no usen pitola de compresor de aire se apretó no con la mano que no vaya a romper los tornillos ahora le vamos a enseñar cómo poner la correa esta es la herramienta que yo tengo para eso pueden usar una llave de 19 centímetros es el tensor le hacen así hacia abajo hacia abajo y ahí te lo ven como mueve como sub y baja allá entonces ahora vamos a colocar la correa como lo ven allá colocamos la bomba de power steel esa ahí el tensión dame a enseñarle como que va lo ven pongamos lo mejor esa baja abajo va al compresor de aire luego la bomba de agua y luego lo ponemos en el atendador lo ven entonces ahora vamos a hacer eso hacia acá para que pueda entrar tengo que hacerlo así como lo ven comprobamos que toda la la polera estén bien colocadas como se ve están bien colocadas nada vamos a encender el carro para ver si la cosa está bien puesta asegurando que esté bien que no se vaya a salir ahí lo está distribuido estamos bien ok ya tenemos aquí en posición el soporte del motor como lo ven lo estamos a subir ahí lo entramos colocamos el tornillo siempre empiecen los tornillos con la mano así no vayan las rocas cuando ya entre entonces ahí apretamos ya colocamos los tres tornillos aquí allá ahora vamos colocamos de aquí abajo ponemos una llave 14 centímetros de ese lado y de este lado apretamos lo colocamos aquí como lo ven bajamos esta parte de aquí hacia el vento esto es para echarle el culo para que cuando enciende el carro el aire se salga pero si no tienen eso te ponen y le echan la molécula al paso encendemos el carro hasta que el aire se le salga y la calefacción comienza a funcionar el caliente y asegurar que los abanicos funcionan nada mi gente espero que le ayude el video y que nos sigan apoyando en la página y que se inscriban en el canal muchas gracias